Y hay algo que, bueno, ya es común todos los días, el tema del diálogo, tiene que ver pandemia y cuarentena, ¿no es cierto? ¿Cómo, en este caso, contarle a Julia y a Joana, cómo vivieron ustedes en su profesión y en sus casas esto de la cuarentena y la pandemia? Mucho cuidado, sí. Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Mucho cuidado, ajustarnos a lo que es también el protocolo que hay en el cuartel, para tener más cuidado, como decía, en la casa, para no llevar todo. Por la exposición, más que nada, ¿no es cierto? Por la exposición, sí, sí. Sí, justamente cuando comenzó todo lo de la pandemia, recibimos protocolo en todas las intervenciones. Cambiaron, digamos, perdón, cambiaron la forma de... Claro, era nuestro protocolo de intervención agregado al protocolo de la pandemia. Mirá. En todos los sectores. Entonces, nuestra capacitación fue la que veníamos siempre agregado, todo ese protocolo que se hizo reducción de personal, en edad de riesgo también, se mandó en la casa, hubo un tiempo que no se recibió ingresantes, sino que tuvimos un periodo que no se permitió el ingreso de personas que se querían agregar a bomberos, ingresar a bomberos. Tenemos una escuela cadete también que por ahora está inactiva, está moviendo un buen momento. Por todo esto, los aspirantes lo mismo, lo que es, las capacitaciones fueron reducidas, acoplamos un sistema de apadrinazgo que cada bombero se ocupaba de un aspirante, y lo apadrinaba, lo guiaba, lo trabajaba solamente con él, y bueno, lo que era reunión es lo mismo, es involucrar en el sistema de Zoom, digital, todo... Actualizarse, digamos. Actualizarse totalmente. Qué tremendo. Y bueno, hubo muchos ajustes y también mucha capacitación, porque tuvimos que incorporar todo lo que es el protocolo de la pandemia en la institución y en las intervenciones. Y aparte de eso, nuestros hogares. O sea, todo nuestro protocolo y todo lo que trabajamos, después cuando íbamos a nuestros hogares, era el protocolo de la casa, de la vestimenta, de todo eso. Que también se vio de una manera diferente. Yo por ahí no tuve esa... O sea, lo que es el estudio, como estoy estudiando enfermería, eso sí, lo que es digital, totalmente continué. Pero lo que es bomberos nunca dejé, no hubo un... Por ejemplo, lo que fue el trabajo. Hubo personas que no pudieron trabajar en determinado tiempo, después agregaron el protocolo y bueno, y comenzaron. Pero nosotros no, nosotros no hicimos, bueno, tómense 30 días, no hubo un... No, no, hubo ahí derecho. Acóplense al nuevo sistema y sigan. Claro. Entonces era un riesgo también que la misma familia te plantean en la casa. Sí, bueno, o sea, baja bomberos, todos los riesgos, pero aparte también el tema de la pandemia. Entonces, bueno, cuídate, fíjate esto, tu gorrijo, alcohol, esto, lo otro, la ropa, todo era... Fue un cambio total dentro de los misiles y las instituciones. Tremendo. Esto de bomberos voluntarios dicen, bueno, pero ellos seguramente tienen su sueldo, qué sé yo. Hay mucha gente que no sabe, pero nos pueden contar, ustedes no reciben un sueldo, digamos, por ser bomberos, ¿no? No. Un sueldo a fin de mes, no. No reciben. Toda nuestra actividad es voluntaria. Voluntaria. Sí, recibimos, la institución sí recibe un subsidio, ¿sí? Que es destinado a materiales, todo eso, sí. Pero el beneficio que tenemos es la obra social, una vez recibido bomberos y, ¿cómo sale? Jubilación después de 25 años de servicio. O sea que es doblemente el servicio que dan ustedes, tremendo, ¿no? Tremendo el servicio voluntario, dar su vida para la vida de otro, básicamente. Considero que el ser bombero voluntario, o sea, el ser voluntario directamente, el trabajo que nosotros realizamos tiene que ser mucho más profesional y perfecto detallado de lo que es una institución que vos recibís una remuneración a fin de mes. Sí, voy a decir, bueno, me voy a trabajar porque necesito pagar mis cuentas y tal cosa. Pero ser bombero voluntario es, vos te vas, agrega tu vida. Primero, obviamente, es tu vida. Por eso nosotros, nuestras capacitaciones hacemos teoría, práctica, examen y todo, antes de intervenir en una determinada situación. Es mucha la capacitación que nosotros realizamos porque es el cuidado, primeramente, de nuestras vidas. Ahora, yo creo que Nicolás trajo su club de fan porque recibió otro mensaje más. Nicolás, desde el que están al otro lado están, gracias por participar y gran saludos a todos los que están mandando su mensaje. Dice, saludos al licenciado Nicolás, excelente profesional. Fui su paciente en la guardia de emergencias, dice. Mira, vamos a pedirle el nombre, así que, bueno, están sembrando. Qué bueno ver esos mensajes de gente agradecida. Nosotros siempre brindamos el servicio sin esperar nada a cambio. Siempre, pero la gente siempre se va agradecida por el acompañamiento, por el cuidado, por la educación que se le hace al paciente y al familiar. Siempre. Muchas gracias. Y saludos, entonces, para... Cuéntanos, ¿cómo fue el... ¿Cómo te acoblaste vos y tu familia a este... A todo el protocolo nuevo en el contexto de pandemia en el cual estamos viviendo? Y eso fue muy difícil. Fue muy difícil, primeramente, trabajar en el servicio de emergencias. Fue difícil porque tuvimos que reacomodar todo, nos tuvimos que organizar, tuvimos que capacitarnos, informarnos como todo el mundo, porque fue algo nuevo, algo que nadie se esperaba. Y en cuanto a mi familia, fue algo aún más difícil porque me tuve que alejar de todo. Yo tengo mis padres que son... Que tienen factores de riesgo, están dentro de lo que es el grupo de riesgo y tuve que suspender toda visita, tuve que vivir solo, aislado. No podía visitarlo o me iba y únicamente dejaba algo así desde el auto y listo. Fue muy difícil, sí. Y hablamos recién con Julio y con Joana, ¿no es cierto? Decían, los bomberos nos contienen a nosotros después de una intervención de ir a salvar una vía y demás. Ahora me imagino, en el caso de los enfermeros, que la contención es la propia familia, ¿no es cierto? Es así, es así Julio, porque imaginate que vamos, trabajamos con toda esa adrenalina que muchas veces, como decía Rosana, recibimos o nos toca dar en conjunto con el equipo médico que todo lo que se hizo no fue suficiente para salvar la vida de esa persona o ver a todas esas personas que no salen o que se quedan con algún trauma o que están ahí y llegar con todo eso cargado a las casas y ahí es donde descargamos, por ejemplo en las cenas, contar esas anécdotas esas alegrías de que el paciente salió o esas tristezas también de que no pudo ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!